Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, el día de hoy nos hemos venido por acá gente ahí se escuchan, pues ese ruido ahí, disculpen, voy a tratar la manera de hablarles un poco más fuerte así es de que, miren, vaya gente, así es de que voy a tratar la manera de grabarles este video por acá luego voy a buscarles otro panorama, porque pues me parece feo, verdad, de que yo estar aquí desgaleándome que no me vayan a escuchar bien, así es de que voy a grabar este video acá y pues vamos a ver si les voy a buscar algún otro lugar, no sé, miren acá el sol, está bonito porque no me deteriora la imagen lo que me hace relumbrar, así es de que gracias gente a los que están ahí apoyándome gracias por estarme dejando su like, gracias por estarme dejando su comentario y a los que no están suscritos yo les hago la atenta invitación de que se suscriban y pues a los que ya lo hicieron, muchísimas gracias, gracias a los que se han suscribido estos últimos días yo siempre estoy viendo ahí cuántas personas se me suscriben en cada video, cuántos suscriptores gano entonces gracias, gracias a los que comparten los videos, así es de que, miren, voy a estar tratando de estarles grabando a lugares así así como por ejemplo ahorita, verdad, tratar de cambiar de lugar porque siento de que los voy a aburrir como que grabe solo en la casa o grabe en un solo puesto entonces yo sé de que están aburridísimos de ver cuatro paredes allá en sus países gente entonces, por eso voy a tratar la manera de cambiarles el panorama vaya, miren acá si ya me veo más, más rubia, más chele y todo, verdad miren gente que viene otro poquito de agua estos días quiero ver el día de ayer si no llovió ayer si llovió y cayó un buen aguaje después de no llover tres días no había llovido parece que como tres días gente, o cuatro, voy a decir entonces, y así está ahorita, ya escucharon está tronando bastante así es de que, si no puedo gente grabarles más espero pues, me comprendan porque miren estos días, lastimosamente no me ha quedado nadita de tiempo hemos pasado súper ocupados en lo que es en lo del maicillo gente porque como ustedes saben ya, pues ya hubieron elotes, ya hubieron tamalitos ya hubo de todo un poco del elote, ahora viene la siembra del maicillo entonces estuvimos en eso gente gracias a Dios hoy se terminó eso pero créanme de que costó pues me costaba porque miren, yo venía a la mil para dejar desayuno a las siete o siete y media a lo más tardar luego de eso quédense ver el refrigerio luego de eso como les digo a las nueve y media venía a dejarles un un refrigerio lo que era un fresco todo lo que era un fresco y un pan entonces me tocaba ahí subir, verdad es una subidita me tocaba subir el otro, a ver cómo será me tocaba subir la gente todos los días estos días subir, bajar, subir, bajar entonces se me complicaba pero miren, yo cuando grabo grabo a veces tres videos, dos videos para no atrasarme, verdad con con el orden creo que está más alto el trocito aquel pero hay mucho sol está más alto el trocito aquel pero hay mucho sol así es de que gente no ando sola siempre tengo que traer a alguien que me haga compañía así es de que van a decir que otra vez hubo gente van a decir que ya no salga porque siempre que salgo llevo pan siempre que salgo llevo pan y juro me voy a engordar miren gente que tan diferente me veo sin ese alito que hay gente que dice que me veo mejor sin él que sin lo otro pero ya me acostumbré con él pero ahorita no lo ando yo me acostumbré con él por eso yo ahorita siento raro verme así pero no sé ustedes cómo me ven a mí ahí cómo me ven este pan me gusta gente porque es es así como grasoso y es simple es como un pan francés así viene siendo y no es que yo me quiera evitar las cosas simplemente me gusta el pan miren acá está súper cerca el río Rosario pero la verdad bañarme de estas cosas a mí no me da confianza no me genera confianza bañarme de estas cosas desde una vez que hacían esa cosa que está aquí enfrente ya hacían que había un lagarto después en otra de arriba vaya así entonces de broma en broma puede ser verdad entonces mejor puede venir que lamentar gente para acá va a andar buscando algo que no se me ha perdido mejor no mejor nos quedamos aquí quietecitos de todos modos bañada bañada ya ando ay gente voy a guardar este para café porque quiero probar este este miren ya les voy a mostrar todos los dulcitos me los botaron miren este traía más dulcitos pero lastimosamente me los botaron y andan todos en la bolsa es raro huele raro pero vamos a ver el sabor a ver si nos convence es duro gente yo por mi diente yo por mi diente no puedo comer muchas cosas así esto amarillo es crema de maní por eso se le siente si por eso se le siente ese olor gente pero está rico después le doy el sabor lo único que no me gusta es que es duro y yo si sabe tengo todos mis dientes ahora pero está sensible no puedo comer como cosas duras cosas exageradas de duras por eso así es de que gente miren yo ya casi me voy despidiendo porque me he venido a poner de metida aquí verdad como siempre en el camino entonces como que cuando pasa gente tengo que estar pausando y no me gusta eso entonces como que a mí me gusta grabar cómoda gente se acuerdan como me quita el pelo se acuerdan como yo lo andaba que yo les mostré mi cambio y miren ahora como vaya bonito miren mejor me lo voy a pintar todo de rubio ya va creciendo de nuevo lastimosamente la muchacha que me lo había quitado primero no tenía buena mano no me crecía nunca el pelo gente así es de que bueno mi gente cuídenseme muchísimo muchísimas bendiciones nos vamos a ver en un siguiente video si Dios permite así es de que nos vemos vamos a ver Gracias.